La Guardia Civil detuvo en Manzanares, Ciudad Real, a un ciudadano rumano de 29 años acusado en su país por un delito de asesinato. Fue en el 2011 cuando, tras un enfrentamiento en el que se vio envuelto un familiar del detenido, accedió este al domicilio de la víctima junto a otra persona, donde la golpearon con un bate de béisbol hasta causarle la muerte. Las autoridades rumanas comunicaron al equipo de huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la posibilidad de que el huido estuviese en la península. Finalmente, los agentes se desplazaron a Manzanares, donde el detenido llevaba pocos meses trabajando para un ganadero local. Gracias por ver el video.